Según declaraciones del concejal Raúl Oviedo en plenaria del Consejo de Bucaramanga, algunos concejales están siendo extorsionados por CPS de la Alcaldía de Bucaramanga que hacen funciones de inspecciones civiles. Hasta 6 millones de pesos se les estaría cobrando a los comerciantes de la ciudad para no sellarles el negocio. Ya que le están haciendo un daño al municipio, porque el municipio no cobra nada, pero se atribuyen estos poderes para poderle cobrar inescrupulosamente a la gente hasta 6 y 7 millones de pesos por la legalización de unos planos que tienen que pasar a curaurías y si no le dan la posibilidad de que puedan hacer los planos, estas personas entonces le sellan el negocio por 3 y hasta 4 meses. El concejal anunció un debate en plenaria en donde exigirá respuestas de los jefes de planeación, salud y del interior frente a la anomalía para definir responsabilidades. Entonces decirle a las personas que hay que ponernos en los pies de las personas, que ellos pagan arriendo, que ellos con esto que se ganan es el sustento de sus hijos, entonces por lo tanto nosotros tenemos que poner en conocimiento de la ciudadanía que esto no siga sucediendo, que los comerciantes que de una manera u otra se vean afectados, que denuncien, que vengan al consejo municipal, que vayan a la procuraduría, a la fiscalía, a los diferentes entes de control, porque esto es una irregularidad que se está haciendo en el municipio de Bucaramanga a través de personas que trabajan con el municipio. Los comerciantes que denunciaron estas irregularidades afirmaron, según el concejal, dar nombres propios de los funcionarios que están al frente de estas supuestas extorsiones.